It's K.O. Season Shorty, no te me llenas de celo Tú sabes bien, tírate el piso y muevelo entero Mire de chasis, ella es fácil, Medusa le gusta hacerlo Y tú sabes que yo voy pa' arriba, yeh, cuando comienzo el juego Vine de misa, amo vestiza, pa' que te lo llamo Marshmello Estamos en el vice, estoy con el liche, quiere comer soltero Mi cuello es confina, mi negra es latina, juntos salimos del guero Más realos que están a mi lado diciendo que son verdaderos Dale, que el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale, dale, dale, el party tenemos metales Si está lleno de envidia salte, que tu coro aquí no sale, dale Y dale, si está lleno de envidia salte, parte chapi pegando salto Todo es negro como un atraco, calcetino y guardamos el taco Que es lo que me diste en mi dummy, y en el popo tiramos el móvil Y tranquilo todo está heavy, y tranquilo todo está Dale, un par de putas me tiran fotos, si fronteas acaba roto Los observo me hago loco, tengo chapi de color coco Tengo chapi de chocolate, que te voy enseñando el party Quiero te voy a dispararte, colador al igual que el guaje La mesa frente mira mucho, no lo conozco Quiero ese pussy para probarlo, soy un goloso Todos mis negros anonimatos son misteriosos Todos mis dummies anonimatos son misteriosos Dale, que el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale, dale, dale En el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale, dale Aquí no sale, llegó su padre No quieren que suba después de mí, es duro escucharte Y en la esquina, aquí no hay fabla Dicen los ghetto boys en la calle, todo se vale Tigre es caro, un rico en los palos Por eso no duermo, es posible roncar Hay que buscarlo, hay que buscarlo, esto no es movie, esto es real Para un metal, balas al carro, te la vaciamos, te la dejamos sin nada Shorty, llámalo tú, que nosotros le vamos a robar A ella le encanta el huidero, wey Mami, que lo, que lo, que Shorty, damn, stop and say, I'ma get it back today Get old boy, andamos rulae Tu vocino a fire, young niggas with big auto mind Dale, que el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale Dale, dale, en el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale Dale, dale, que el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale Dale, dale, en el party tenemos metales, si está lleno de envidia salte Que tu coro aquí no sale Dale ¡Suscríbete al canal!